Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Si te inspiras un pedacito a cada nena Que quieras para nadie Solo un pedacito a cada nena Que le hacía mal Si no te aperta Ahora te digo goodbye